Hola, hoy quiero hablarles del inolvidable día de reyes que nosotros pasábamos en Danlí. Voy a ponerles mi nacimiento pequeñito. Y aquí están los reyes magos. Están llevándole el regalo al niño Jesús. Para eso, para eso teníamos que limpiar los zapatos en la noche. Porque los reyes nos iban a traer una sorpresa el siguiente día y dejar los zapatos limpios fuera de la puerta. Así que hoy probaremos a ver cómo me fue en el día de reyes. Ahí están mis zapatos, bien limpitos. Y miren qué voy a encontrar. ¡Las monedas! Eso era lo que nos salía en los zapatos. Las monedas de 5, de 10, para todos. Así como verán, no llegan ni a un peso, pero para nosotros era una fortuna y una alegría.